¡Suscríbete! Para celebrar uno de los momentos más bellos de la vida y darles muchas bendiciones para unirlo en eterno matrimonio. Javier, ¿tomas como esposa a Marta prometes amarla, respetarla, apreciarla y protegerla por el resto de tu vida? Sí. Marta, ¿tomas como esposo a Javier prometes amarlo, respetarlo, apreciarlo y protegerlo por el resto de tu vida? Sí. Como todos sabemos, el matrimonio es un gran compromiso de la vida mientras ustedes dos viajan por la vida juntos. Ahora agarrense de las manos. Javier, mira a Marta a los ojos y repite. Yo Javier, te tomo a ti Marta, como mi esposa, para amarte, respetarte y cuidarte, respetarte y cuidarte, en la salud y enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, por todos los días de mi vida. Javier, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora Marta, mira a Javier a los ojos y repite. Yo Marta, te tomo a ti Javier, como mi esposo, para amarte, respetarte y cuidarte, en la salud y enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, por todos los días de mi vida. Javier, ponle el anillo a tu esposa en la mano izquierda y repite. Te doy este anillo. Te doy este anillo. Te doy este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y compromiso. Y compromiso. Para hacerte siempre fiel. Para hacerte siempre fiel. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ahora Marta, ponle el anillo a tu esposo. Y repite. Te doy este anillo. Te doy este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y compromiso. Para hacerte siempre fiel. Para hacerte siempre fiel. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hoy ustedes entran en matrimonio. Quiero animar a ambos a no perder nunca de vista el don que Dios les ha dado. Sinceramente oremos para que ambos tengan una vida hermosa, llena de bendiciones. Y por el poder que me otorga Dios, y como ministro del rezado de Navada, los declaro otra vez marido y mujer. Javier puede besar a la novia. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.